Vamos a bailar, porque estamos grabando ya el disco compacto, volumen 2. Vamos a bailar publicidades y diseños de Xter, Pipiolo Morsa, Onki Kiki, Guachilocos, el famoso papá. Hoy siempre fantasma para el sonido, el viento el mejor, contigo Valentinos. Bienvenido esta noche, y el toto dice... Chupibana, Catepec, Alex, Inalcanzable, Lili Mondragón. Una cumbia de Rusia, Marbelonga, París, mi canal Roñas, Filadelfia, Chalito, San Juan Claude, todos los chipis. Amigos de Coronado, Cosas, Pipiolo, San Diego, todos los barrios PBC presentes. César, Guilherme, Rubén, todo el barrio de Quezucho, Lula, Angie Sasa, Chica Lupita. Raza loca, Tio Bus, Hermosa Laurita, Cacalo de Peca, malditos chipis. Toda la familia Persina, Bocalipsis, Julián Mago. Chicobana, Colonia Guasanta. De regreso Coronado, Sátiro. Pagos, Ey y Bicherry. El famoso Temo, Cacalo Solecito. Tirulín, el payaso, sin gracias. Cati, Tlaxcalancito, Chicola, hijo de la 4 Sur de Patranjo, ya llegaste. 21 de abril, Sonido Siboney, Magín Linares. Maracaná, Dani Perea, Gran Boda, Teclis, San Andrés y José. Evento totalmente gratis, San Andrés y Cholula. Lúpez, Carlos, Mariana, Piggi, Melanie, Juanga, Conchita, Aspectia, Alson Rich. Elegidos y diseños de exces, La Cotorrita. La que por andar con el bandano hasta la nave perdió, no supo dónde la dejó. Así andaba, mamacita. Si Benérico, Crucito Grisel. Elegidos, Nena, Destroyer, Lupita. Su amor, Carlos. Todos los pitufos, Sanderson. Todos los cafeteros. Bailando y gozando. Bailando y gozando. Con muy inseparables, hoy como yo. Hoy en su cumpleaños. Tinocho. Y su amor, Susi. Pitufo, San Bernard. Osvaldo, Indianápolis. Chanito, San Juanito, Clauna. Alquiladora. El Cisne. El Nélez. El Corazón. Choque. Fueron Palma. Ríos. Chela. Sándiro. El Pinto. Y nació a Purga Frank y su pequeña Mayolet. Saúl Chico. Van la Richa. La Salancilla. Barrio de Jesús, la maldita 16 Nicomar en la güera, niños sin hogar Balosos, vampiros, cruquis Ese chino, carpintería del sabor El famoso no hay Toda la banda del sur, David, malditos Kipi Sevelin, Ana, Kipi, Manía, Sani Calitos, Talía Chamaco, Lobos de la Zapata La banda más historiana, malditos Guerrero Anarquía, Cuachata, Lobo, Balín, Chalimople, Chukitimopu, Matana Yúquene, Cholula, Chemito, Parra Publicidad, Diseño, Dexel Ahí están los huesos Mueven los huesos Oniso, Porcano Siempre para siempre, Farnasma Para las colonias, Chave, Claudia, Puga, Burrito Sureños, Trece, Peluca Las cachetitas y el Moreno Lalo, Agus, Perico, Jocucho Cachorro, Angie, Fanny, Violín, Sayá Chucky, Siempre, Oni, Guachiloco Iberiales del sabor, Annie Sayasá El cielo cayó en granizo La tierra se deshizo Los de San Gabriel, Loco Aquí presentes La tierra se deshizo La tierra se deshizo